Hace mucho tiempo ya No te he vuelto a mirarte Tal vez te aplaudí Te hice llorar Tuve miedo Supe comprender Supe como amarte Supe lastimarte Y ahora vengo aquí A decirte que te quiero Que sin ti Mi vida no es igual Perdóname Y vuelve Necesito de tu piel Prometo Cambiaré Prometo Cambiaré Vuelve junto a mí Fui Y ahora Y ahora Vengo Y ahora Y ahora Y ahora A decirte que te quiero Que sin ti Mi vida Mi vida no es igual Perdóname Y vuelve Necesito de tu piel Prometo Prometo Cambiaré Prometo Cambiaré Prometo Vuelve junto a mí Vuelve junto a mí Vuelve junto a mí Vuelve junto a mí Y ¡Gracias!